Siervo bueno y fiel de Dios Padre, esperanza de aquel que está enfermo. Suplicante mi alma te llama, te pido que acojas todos nuestros ruegos. Eres modelo de santidad, celebrador de paz, defensor de la vida. Hoy tu nombre resuena a nosotros, a todo lo que andamos llenos de alegría. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Y que también yo, siendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Y que también yo, siendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Y que también yo, siendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Y que también yo, siendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saludo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. Siervo bueno y fiel de la paz y consuelo, a todo el que sufre saluda al enfermo. CC por Antarctica Films Argentina